Recordad que en la legislatura pasada no pudimos construir ningún edificio escolar nuevo y nos pusimos en marcha con la tímida recuperación económica y podemos inaugurar algunos edificios educativos allí donde son estrictamente indispensables, como es el caso de Arroyo. Quiero agradecer, por supuesto, al alcalde con el que, como ha quedado claro, me une una gran amistad. Además, tu gran alcalde es uno de los mejores profesores de la Universidad de Valladolid y buen amigo. Y desde luego colaboramos maravillosamente bien con él, con el ayuntamiento y con toda la corporación porque se exige cierta complicidad a los alcaldes. Los ayuntamientos nos tienen que hacer buenas parcelas, nos tienen que ayudar en la tramitación administrativa para que sea ágil. Nosotros también es un diálogo y la verdad es que este edificio es el resultado de ese diálogo, la celeridad, la limpieza, la pulcritud. El colegio, como veis, es una preciosidad, incluso por fuera. Es muy importante tener obras y colegios a la altura del contenido, lo que se imparte, porque nosotros, como sabéis, tenemos estos grandes resultados de PISA, etc. Y un factor importante es que nuestros alumnos estén en aulas, que reúnan las condiciones de contemporaneidad, que estén a la vanguardia. Y fijaros que esto es tan importante que no solamente tenemos un colegio nuevo por fuera, sino que hemos establecido como política que en todos los colegios nuevos automáticamente se convierten en lo que llamamos centros BID, que son la vanguardia de nuestros centros públicos en Castilla y León. En la vanguardia BID significa bilingüe, tecnológico, en el sentido de que traemos a la saula la revolución digital e inclusivo. O sea, que trabajamos especialmente en la innovación. Va a ser este colegio, y agradezco mucho la presencia de la directora, de todo el equipo académico, pues va a ser un centro de referencia junto con otros. Va a ir marcando las pautas, están ya ensayando las cosas que se van a generalizar en todo el mapa escolar. Pues fijaros, una obra de más de 6 millones de euros, 6.400.000, estamos hablando de una cantidad de dinero apreciable, de un colegio extenso, cómodo, con una superficie construida de más de 6.000 metros cuadrados, en el que, en fin, lo hemos hecho con todo el cariño. También la empresa constructora ha funcionado maravillosamente bien, así que estamos realmente muy contentos. Gracias.